La prefecta de Cotopaxi da a conocer la respuesta que ha obtenido desde la Fiscalía sobre la denuncia presentada debido a la sequía y falta de lluvias en Cotopaxi. Efectivamente, la Fiscalía General del Estado me ha dado oído a la denuncia que puse como prefecta de la provincia sobre daños de contaminación ambiental, contaminación al aire, cambio de una posible intervención del ser humano para cambiar la ruta de la lluvia. La Fiscalía General ha hecho todas las investigaciones y hoy, mediante escrito el día viernes a eso de las cinco de la tarde, me han notificado con oficio número 0301 que en el plazo de 24 horas haga llegar como prueba, los dice, se proceda al ingreso de los cañones antigranizo que entregará la comuna de Chamba, pongo a las bodegas de la Policía Judicial. Hoy tenía que ir a retirar porque estoy dentro de las 24 horas. Exhorta a que las comunidades de la zona oriental de Salcedo entreguen los cañones antigranizos a la Fiscalía para así continuar con la investigación. Esta petición lo hace debido a las resoluciones tomadas como fecos en asamblea el fin de semana. Dice que han decidido no permitir la entrega ni el traslado a otro lugar de los… Pero en su parte pertinente dice que por unanimidad se resuelve que la Fiscalía puede hacer los peritajes en la comunidad y no permitiremos la entrega de estos cañones antigranizos a que sean llevados a la Fiscalía. ¿Por qué no hay que desaparezcan las pruebas? No, al contrario. Ahí en la comunidad algún día podría desaparecer, podría. Pero el momento que nosotros ingresemos dentro de un proceso, estos cañones, le judicializamos los cañones, los cañones tenían que estar con custodia, bajo llave, bajo protección, y lo que me están ubicando son los patios de la PJ para poner a recaudo de, a cargo de la función judicial. Entonces, está bien el trabajo que hicieron hace… ¿cuántos años era? Pues 12 años, cuando fueron a las brocoleras y sacaron el cañón antigranizo. Pero dice la Corte que eso tenía que estar bajo custodia judicial para poder criminalizar la contaminación ambiental. Y resulta que esto está en una comunidad y a partir de ahí, desde la comunidad, nunca se pidió que se criminalice la contaminación del aire. Hoy estoy en la obligación como prefecta de cumplir este pedido de la fiscalía. Yo el día de mañana voy a acudir a la comunidad a las 7 de la mañana. Si no me dejan sacar, tengo que levantar un acta diciendo que procedí. Aquí en la comunidad, la comunidad no me deja sacar, tengo que responder. La fiscal me dice, haga la gestión y respóndame por escrito. Me está ordenando la fiscalía. Pero ahora sería de preguntar a Chambapongo, ¿cuánto le sirve a ellos en estos 10 años? ¿Qué trámite le dieron a los cañones? Y si ellos podrían ayudarme para presentar aquí en la fiscalía y dar como prueba y decir que efectivamente los cañones están aquí en la provincia. Pero mientras esté guardado en una comunidad, la fiscalía dice, muéstenme pruebas a ver, a ver qué pruebas tienen. La mejor prueba, la mejor prueba que podemos criminalizar por la contaminación del aire es entregando con una marcha. Al día miércoles podemos hacer con una marcha diciendo, señores de la fiscalía, tengan, aquí están los cañones y queremos resultados. Eso es lo que yo puedo decir. De todas maneras, aprovecho esta entrevista para decir que ya estoy harta de que la gente hable cualquier pendejada. No soy Dios para hacer llover. La gente en las redes dice, por culpa de la prefecta no llueve. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque la prefecta es dueña de las brocoleras. Preséntenme una planta de brócoli a nombre de Lourdes Tivan, uno, una flor, una planta. Y yo le dije de mañana en las redes, quien me pruebe que tengo una brocolera, les regalo toda la hacienda. Vean, háganse dueños de la hacienda, por Dios, les regalo toda la hacienda. ¿Saben cómo pueden identificar? Ir a la superintendencia de compañías y pedir con mi número de cédula. Le he publicado el número de cédula, porque el que nada debe, nada teme. No temo a ningún sinvergüenza que están haciendo demagogia con la sequía para empezar la campaña electoral y decir que la Lourdes Tivan no deja llover. Entonces, no soy Dios. Pero aspiro a que los datos del Inami sean serios, que hasta el 4 de noviembre va a llover. Aspiro que el Inami acierte y dicen que hasta el 4 de noviembre se presentan las lluvias en él. Hasta el día de mañana, a las 7 de la mañana, que voy a acudir a cumplir la diligencia en Chambapongo. No tengo ninguna otra noticia. Espero que el señor presidente de Chambapongo me reciba. Ya le he pedido la cita para el día martes 7 de la mañana. Si no me entregan, no me entregarán. Y si me entregan, traeré los cañones hasta la fiscalía. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.